Un día entre semana, que te digo yo un miércoles A lo mejor llegan y te llevan un periódico, está bien Pero a mí lo que me gusta es el día de reyes Pero por la tarde, ahí sí me pongo yo contento Cajas y cajas, cajas de cartón La de los juguetes, de las buenas Con la calidad de cartón que tengo yo Pero si yo que me cogiera y me reutilizaran para guardar unos calcetines Que te digo yo, unas fotos de cuando eran chicos O una cinta de las de antes El otro día viene un vecino con unos pañales Digo, muchachos, muchachos Quita eso para allá, para el contenedor grie Eso no es papel Ahora si me van a tirar, que sea en el azul Y volver en forma de periódico O a lo mejor llego y te vuelvo en forma de caja de pañuelos Como este, como este ¿Te imaginas? ¿Con los otros contenedores? No, yo me llevo bien Lo que pasa es que un poco cada uno va a lo suyo Pero hoy, como tiene que ser Cada cosita en su sitio Separadito es más bonito